Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a Wildlife Park 3 Una cosa, acabo de ver en tareas que me están dando una especie de dimisión que dice lo siguiente, el manager de las personas muy importantes del parque me informa de que uno de mis clientes, uno de los clientes, ha disfrutado mucho la visita al parque y quisiera, le gustaría donar una cantidad insustancial de dinero, lo que viene a ser mucho dinero aunque la verdad es que insustancial no me suena a mi como una palabra que indique mucho pero bueno, vamos a ver, que más, ya está, me ha dado el dinero yo no veo que me haya dado nada, eh, pero bueno yo no lo veo ha sido algo muy random ah, ya no tengo tarea quizá ya me ha dado el dinero y no me ha dado cuenta o quizá tengo que darle yo, tengo que buscar al a la persona en cuestión para que me lo done personalmente pues no lo sé ha sido algo raro ha sido algo raro, pero bueno hoy vamos a seguir por donde lo dejamos ya vimos que alcanzamos las 5 estrellas aunque la cosa no está para tirar cohetes porque ya está ahí justilla algo que sí que quiero hacer porque me han me la han sugerido y aunque ya lo hice una vez lo de mover el aviario de un sitio a otro creo que lo volveré a hacer porque está en un sitio muy muy central, ¿no? está justo aquí en medio y lo primero que ven quizá si esto lo muevo a una periferia, a un sitio periférico que se tengan que recorrer el parque básicamente para llegar hasta aquí, ¿no? sí o sí que tengan que hacerlo si se lo pongo, por ejemplo ajá, por aquí mira, aquí se lo podría poner vamos a ver si si les coloco de hecho, tendré que eliminarlo y volverlo a crear, ¿no? pero bueno, es lo que es lo que hay no pasa nada y bueno, hoy hoy crearemos más recintos ¿cómo no? lo haremos una de animales y otra de dinosaurios y si da tiempo si hay dinero más que tiempo otra cosa aparte a ver aquí estás a ver, tu cosa cosa, cosa ¿dónde te vendo? aquí te puedo vender quisiera moverte me gustaría defer no, esto no es ojalá pudiera moverte pero no me dejan ¿cuánto me das por eso? ¿me ha dado algo acaso? ¿me ha dado dinero acaso por eso? espera, 12.000 ¿he perdido dinero? ¿he perdido dinero por vender eso? no sé en fin animal houses aviario que realmente a 150 a 150 realmente no es que sea tanto no es tan caro no es tan caro y esto vendría a estar así ¿no? vamos a ver oh yeah ahí está vale pues básicamente vamos a habilitarlo todo ¿no? de momento y luego ya pensaremos que deshabilita y lo subimos de precio a 11 por ejemplo creo que a 11 está bien 11 les parece a un precio justo veremos si es así y este de aquí no te creas este de aquí no está tan lleno pero me está dando beneficios porque luego fuera de cámaras me puse a ver el tema de los beneficios que aparece abajo a la derecha ¿no? pone el acuario income ¿no? o sea lo que te llega lo que ganas ¿no? los costes y luego el beneficio ¿no? y el beneficio hay beneficio en general y localmente o sea que merece la pena o sea que está bien puesto que el negocio funciona vamos a tener que vender ya mircats de estos no sé cuántos tengo que vender se reproducen mucho está bien venderlos ¿cuánto me dan? es el animal sí, sí véndelo véndelo 100 100 pavos los leones es el mejor negocio los leones es el mejor negocio del mundo es muy muy triste lo que yo los vendo ¿no? en el logre de mi cabeza imagino que los vendo a ya no sé a otros no sé es que no se me ocurre nada nada bueno aquí no se lo puedo vender sin pensar que estoy haciendo algo inmoral de todas formas es un juego ¿no? es un juego y mira prefiero esto al juego al juego de la caza que es más explícito y obvio todo ¿no? o sea aquí mira pues yo que sé tienes un zoo y gestionas un negocio de una manera no estás directamente cazando por deporte ¿no? es lo que lo que no me terminaba de no de gustar sino de de disfrutarlo yo ¿no? que es o sea entiendo que a alguien le pueda gustar un juego de caza de deporte ¿no? no tienen por qué pensar que está haciendo algo malo pero en fin porque hay muchas lecturas del tema este de la caza y no me gusta ser totalitario ni radical en en mis posturas vale están yendo al aviario por cierto quiero colocar aquí una cosa para sustituir el aviario por supuesto y como no quiero un negocio porque lo acapararía todo nuevamente podemos colocar una decoración una decoración ¿por qué no? una no decoración una decoración de las grandes una estatua ahí bien 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 ancha ¿no? una de jesucristo no tiene ni ton ni son un robot ¿what? ¿un robot? no, no ¿what? ¿por qué un robot? oh un teranodón aquí no este este ya lo había colocado me acuerdo un oso panda no sé por qué ¿qué es esto? cosas tecnológicas es un enano otras cosas una plaza podría ser sí que será algo uh esto está está cheto esto pero pero no sé muy pequeño realmente todo es pequeño todo es pequeño bueno esto no es pequeño ¿veis? esto si lo coloco así no es tan pequeño aunque sí es un poco innecesario pero está bien y quizá podamos colocar un banco quizás podamos colocar un banco por lo visto a la gente les gusta los bancos ¿eh? y tenemos ya de distintas categorías tenemos este que es un ultra pro un banco para pros para gente VIP especial con muchos requisitos no con muchas exigencias más bien ¿no? a ver ¿a usted qué le pasa? retirí female es un info ah un infoboot sí los infoboot pero he colocado varios o sea ya no no me no me hagáis colocar más de momento ¿vale? porque el parque tampoco es tan enorme ¿sabéis? y yo hago lo que puedo a ver primero un vistazo al estado actual de los recintos no vaya a ser que haya algún problema específico que yo pueda solucionar ahora mismo como por ejemplo leones leones que tengo que vender y eso me hace muy feliz porque me dan un montón de dinero cada vez que vendo uno 500 por lobo hay por lobo por lobo hay lobos creo que sí que hay lobos ¿no? Dios que bien bien los albiros los voy a dejar a ver si crecen y se reproducen y me dan porque caros son más caros ¿no? o sea ese es el negocio ¿no? madre mía que que me tengan que hacer hacer esto de vender a los a los animales por dinero pero es que es lo que hay ya está ya no hay presión de grupo ¿no? venga ya está leones hermosos vale que es lo siguiente por aquí aquí podríamos continuar el parque y también lo podemos continuar por 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 aquí o sea claramente por aquí podemos continuar aquí podríamos hacer otro recinto más y lo vamos a hacer aquí o lo hacemos en el otro lado es que la gente está más en ese lado que en este de aquí por este lado no viene tanta gente ¿no? es un poco triste está esto ultra mega abandonado no viene nadie no ha venido nadie gano dinero con el con el de esto es que a lo mejor ni siquiera guau pierdo pasta tío tío voy a subir el precio entonces tío ¿por qué viene tan poca gente en este lado del parque? voy a tener que conectarlo de alguna manera pues no sé cómo como no ponga pueda poner un puente o algo madre mía ¿puedo hacer puentes? esa es la pregunta puedo terraformar me parece o sea puedo quitar agua por ejemplo hacer aquí una zona sin agua que creo que es esto de aquí ¿verdad? ah ahí está vale, vale, vale a ver, a ver porque a mí el terraformeo bien, bien no es que se me dé vale ahí está dale estoy haciendo aquí venga, venga, venga hagamos montañas hagamos monta madre mía hagamos una montaña doy una herramienta de alisado flatten flatten eso es lo que quería yo flatten flatten for the win ala ala y de hecho ya que lo tenemos aquí lo podríamos hacer aquí también de hecho ah, de hecho aquí hacemos así y lo unimos con el otro lado vale, gente déjame hacer esto por mi cuenta y cuando lo tenga listo vuelvo con vosotros y ya empezamos a hacer el recinto ¿vale? que si no que se me está alargando demasiado vale ahora al menos ya tenemos las zonas conectadas o sea el recinto de los leones está rodeado está rodeado apropiadamente y ahora aquí podemos construir más recintos me imagino que ahora no ya sé cómo quitar simplemente con la herramienta de allanado que es esta de aquí podemos quitar el agua y hacer terreno plano luego ya le ponemos el césped si queremos y ya está vale pues vamos a por el recinto en cuestión ¿qué animal queremos hoy? también quiero ver los dinosaurios que podemos bueno ya Tiranosaurus rex ¿no? de cabeza antes de que la serie termine porque o espera Stegos podría ser interesante eso Triceratops no no Parasaurolophus Melrino rinoceronte no mam es un mamut esto pero un mamut podría ser interesante un mamut gorilas y ponemos un gorila blanco guay es que hay tanta cosa y lo quiero todo es que lo quiero todo es que lo quiero todo y pandas también pandas y el asmoterium maldita sea pues mira ¿sabes qué? quiero un asmoterium y también quería hipopótamos y cosas que aún no he colocado ay dichosa mala suerte hay demasiado y no tengo tanto dinero porque no estamos generando el problema del parque es que no estamos generando el suficiente el suficiente dinero es un problema serio yo creo que el asmoterium requiera de pues ¿sabes qué? quiero un rinoceronte prehistórico que es un el asmoterium así que vamos a colocar un el asmoterium que molan un montón tienen un cuernaco que alucináis así que vamos a colocarlos ¿vale? uff es caro de la wow 1500 perdón ¿y de cuántos son los grupos? ¿cuántos voy a tener que colocar? uno vale uff menos mal o sea uno mínimo mínimo vale pues un macho y una hembra tendrá que ser digo yo 1500 ¿sabes? más 700 pero bueno 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 no voy a usar una valla de esas ultra tecnológicas usaré una más normal porque eso eso de la pérgola eso para criaturas voladas pero tenemos criaturas voladoras ¿podemos tener criaturas voladoras al final? no tenemos ni teranodones eh ni águilas ni nada porque tenemos el aviario básicamente pues quiero usar este recinto el de la pérgola a ver que tal está a ver esto pérgola pero ¿cuánto cuesta? a ver 45 está barato y es más caro que que el de metal pero bueno tampoco será tan enorme vale chicos voy a hacer el recinto lo dejo listo y cuando vaya a colocar los rinocerontes pues vuelvo con vosotros ¿vale? venga hasta ahora vale ya tiene un recinto hecho me hace una cosa que en información general en social dice simpati no simpatía no no es simpático no es un animal simpático el elasmoterium el rinoceronte este vamos a colocarlo venga quizá a algunos no nos gusta mucho el elasmoterium pero a mi es una mezcla un denominador común de lo que quiero colocar hoy básicamente así que vamos a colocarlo son 700 y 1000 que va a doler el bolsillo va a doler pero es necesario venga ala uno por aquí y otro por allá vale ese de aquí que era era macho o hembra necesito saberlo porque si no o no me fastidies que es invisible eso es serio eso de que las cosas sean invisibles es un serio problema a ver donde dice ah mira el símbolo de la hembra vale pues es hembra entonces ahora quiero un macho macho hombre a este sí que se le ve pues menos mal porque si no imaginaos ya recintos con animales invisibles le he colocado un poco de esto que tiene que no me había dado cuenta o no me había fijado especialmente que este este tipo de arbustos y en realidad muchas de las de las plantas que puedes colocar de decoración también se pueden comer tienen leaves hojas así que no hace falta que coloque ah espérate tengo que colocar los 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 que se cuidan de del recinto personal 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 ala uno por aquí un jardinero también necesitamos un jardinero de calidad espérate no puedo contratar otra vez me están diciendo lo del del manager eh que una persona ha disfrutado tanto el de esto que me ha dado dinero pero no es verdad luego no me dan nada yo no lo veo yo no lo veo tendría que estar aquí y aquí no está quizás están logros en achievements no que es donde conseguí una vez me dieron mucho dinero gracias a un logro que hice no sé cosas raras gente cosas raras decime si os gustaría que que subiese el el wildlife park 2 que dicen que que dicen que es mejor en todo salvo en gráficos que es un poquitín más más esfasado en gráficos pero en por todo lo demás este o sea el wildlife park 2 es superior dicen vale si queréis decídmelo hácedmelo saber y lo tendré en cuenta no habrá problemas de rendimiento seguramente no habrá bugs en los que desaparece los animales imagino que será mejor más cómodo más amable de jugar en general y hay más animales supuestamente vale está pegando aquí un baño de de lodo en el asmuterium y el otro donde está como para saberlo ahora sabes que tristeza vale no he terminado de colocar el personal faltaba el veterinario falta el veterinario tiene que ser uno habilidoso que estos son animales prehistóricos además de veterinario tienes que ser paleontólogo bueno no necesariamente pero en fin el tío de la basura pues a ver de momento lo dejamos a ver a ver que les parece es que no viene nadie aquí oh que rabia no viene la gente voy a mover esto ¿sabéis? estoy harto aunque funcione me da igual os fastidiáis gente de verdad de verdad que sois lo peor ¿qué puedo hacer? si lo coloco uno al lado del otro será déjame colocarlo aquí porque voy a hacer una cosa vamos a rodear esta vale lo voy a colocar aquí vamos a hacer un camino que vaya desde aquí por supuesto y que ahora rodee toda la todo el recinto este uy que estrecho el camino de repente ahí está ahí está vale pues a ver si hay suerte y viene la gente está super barato está tiradísimo está tiradísimo y este que sigue sin wow perdemos mucho dinero tío quiero que venga la gente a este lado yo no sé cómo hacerlo me voy a hartar al final me voy a hartar de que la gente no se mueva se está sobando ya se está aburriendo más de verdad no queréis venir aquí hay cosas chachis wow vamos a avanzar el tiempo a ver si ganamos o perdemos yo creo que a este paso perdemos más dinero del que ganamos es muy delicado esto wow 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 pingüinos 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 vamos a quitar los símbolos un segundo para que los veamos los bebés pingüinos que son ultra adorables míralos míralos este le está le está curando el pie o algo mira que bien vale pues vamos a a vender algunos porque tenemos sobrepoblación cuánto me dan por 400 sí señor we have business 6800 madre mía si Frank cuesta me viene a hacer eso que juegos que dan ejemplo aquí negocio con los animales a ver venga voy a vender unos cuantos más hasta que se quite el símbolo de los corazoncitos me va a darle a play que si no no lo sabremos no lo sabremos bien 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 dinero gratis a costa de los animales ¿qué le pasa a este que tiene el símbolo de la comida tiene hambre supongo el pingüino emperador ¿no? es este por lo que sé uy este tiene un color distinto female ah pues será porque es hembra y tiene un color distinto pero 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 ¿qué es la única hembra o qué? male a ver a ver a ver male female pero esta no tiene el color rojo este esta es especial this one is special es shiny es sí hostia claro tiene cuatro estrellas no sé ¿será por eso? no esta tiene cuatro también cuatro estrellas también y no tiene el cuello de color rojo no sé es una rareza es una rareza bueno tenemos dinero gracias a eso pero si pongo la velocidad a tope vamos a a fijarnos en la cifra 11.260 perdemos dinero si ganamos y perdemos pero la cosa es que cuando llega el final de mes me descuentan un pastoncio de mantenimiento mensual ¿no? de hecho creo que ya ha ocurrido ¿no? o no 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 aún no pero si el parque no está para tirar cohetes precisamente vamos a volver a dar el play normal a ver como han avanzado las cosas a ver si la gente ha superado la pérdida del acuario que no es pérdida que lo hemos desplazado a otro sitio pero a ver si tienen eh yo que sé las agallas de moverse un poco es que no viene nadie por aquí es que no viene nadie ¿qué tengo que hacer? una segunda apertura o sea eh una segunda entrada quizás quizás puedo colocar más entradas claaan bueno espérate a lo mejor no eh Dios este sitio sería ideal de hecho vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo vale ¿dónde deben estar las los accesos al parque ¿dónde deben estar? oh ¿es esto? no esto es el no 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 esto no es airship no jeep tour no ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? a mí me suena haberlo visto airship no no quiero nada de más gasto no por favor ya tengo suficiente gasto yo creo que tiene que estar en general porque en general me aparecen cosas que no me aparecen en como los bancos por ejemplo ¿esto qué es? cash machine espera no tengo cash cash machines es importante eso para sacar pasta para sacar dinero eso hay que colocarlo madre mía el lag serio será que se acerca el invierno ¿no? si se está acercando el invierno ya veo las manchas de nieve que asco lo peor el invierno vale pues colocamos una de estas aquí súper súper en la entrada porque es lo lo obvio ¿no? que eso tenga que estar muy cerca en la entrada a ver ¿quieres colocarte? por favor ahí vale 250 es caro pero merece la pena colocamos otro aquí por aquí ¿no? que hay por aquí pasan algunas que otras personas pues estaría bien a ver pero sigo sigo pensando en lo del otro acceso al parque porque eso solucionaría muchas cosas en realidad así que vamos a ver si se puede a ver no no basura eso son las basuras los los UVC los servicios bancos no hay no hay no hay al final quitaré estos sonidos porque me están molestando mucho bueno no los quitaré pero les bajaré el volumen pues nada vamos a a continuar digo yo hostia 8000 ah será porque he gastado dinero con los con los esto de información ¿no? digo yo si no otra cosa vale pues eso estos están la mar de felices pero nadie viene aquí así que es una pérdida de dinero y de todo una gran enorme lástima posible que este sea mi último vídeo también porque estamos llegando a un punto en el que se está volviendo todo muy farragoso pero bueno ya que es el último vamos a terminarlo por lo grande vamos a hacer el enclausamiento del rex the enclosure me acuerdo de inventar la palabra enclausamiento mezclarla con el inglés enclosure un recinto ya está eso mil tiranosaul y femil tiranosaul es como diferente el macho de la hembra y bebés ¿cuánto cuestan? 2.300 ¿nos bastará? yo creo que sí pero no podemos colocar vallado ultra tecnológico espero que no se lo carguen si lo coloco una valla normal o de hierro simplemente ¿sabes? espero que no porque no lo pone como requisito en ningún momento ¿sabéis? entonces es como esto va a ser algo así no creo que sea está un poco tan enorme ahí está luego una puertecita ya nos hemos chupado tres mil de dinero pero bueno vale pues como siempre voy a cortar y volveré cuando ya esté listo para colocar los tiranosaurus y aprovecharé para dejar correr el tiempo a ver si puedo ganar un poco más de dinero porque no sé ni siquiera sé si me va a llegar y ya de paso aprovecharé para bajar el volumen a los pitidos estos que la verdad es que son bastante bastante molestos vale fijaos en una cosa le he dado en tareas y me han aparecido estas tres de repente salieron de la nada imagino que me habrán avisado pero no me di cuenta y las misiones son construye un balloon station que es esto de aquí gana cinco mil mensualmente que es imposible porque tengo pérdidas y por eso lo he cerrado básicamente también he cerrado el aviario y el acuario porque a ver si esto me da más beneficio porque estoy reduciendo pérdidas básicamente no viene nadie por aquí y treinta días que pasen treinta días simplemente y me darán dinero y por cada una de estas son veinte mil esta ya está completa así que le puedo dar aquí y recibir los veinte mil así cada tienda que construya ahora empezará siendo más rentable y recibirá un bonus o algo así vale y como recibo el dinero de la misión no es así no es dándole aquí porque este juego es tan confuso a veces ahora entiendo las críticas no aparte es como un poco intuitivo cualquiera diría que ya tengo que darle a play así le doy a play no pues me irían perfectamente esos veinte mil me irían de perlas gente es 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 increíble bueno pues no puedo ganar ese dinero no lo sé no sé por qué voy a seguir con el recinto del rex vaya no sé pero esos veinte mil mmm que bien me irían esos veinte mil y veremos que pasa cuando lleguemos a los treinta días y salga el visto también aquí o sea no me dejarán cogerlo bueno chicos nos vemos ahora que me estoy aquí demorando mucho y quiero quiero mostraros el rex quiero verlo también por supuesto y luego lo que vamos a hacer es ir recinto por recinto acercándonos mucho vale para ver un primer plano de todos los animales que tenemos en el parque vale así que nos vemos en un segundo vale lo tengo listo tengo la carne tengo el agua tengo para que se rasquen que lo necesitan no mucha vegetación porque tampoco piden demasiada piden hierba como el tipo de suelo mmm y creo que ya está vamos a colocarlos primero el macho hostia hostia que grande es que cosa más enormica hembra no es un bebé donde está la hembra aquí uff bueno mmm soy oficial no me jodas es invisible por cierto ya resultó el tema de la misión esa ya sé por qué que no quiero que sea invisible oh que asco no me gusta esto no me gusta del juego es de lo que menos de lo que menos me gusta eso junto al rendimiento y junto a algunas cosas que no funcionan del todo como deberían en mi opinión vale rex y que tal como estás este es un sitio muy muy agradable lo estoy haciendo muy bien bueno me está yendo muy bien me gustaría algo de car oh espérate ahora te doy carne ahora te doy carne que pongo tengo que colocar obviamente la gente o sea el personal el personal aquí está jardinero también por qué no venga jardinero siempre jardino va bien y veterinario este va a ser el más dedicado un veterinario para los rexes más te vale para ir con protección o armadura o algo como si le fuera eso a servir de algo se lo traga entero y ya está a ver quiero quitar esto vale vale vamos a ver vamos a tener un vistazo al tema compañero ¿cómo lo llevas? ¿cómo han hecho este rex? que es un rex muy muy Jurassic Park ¿sabéis? o sea es claramente es muy Jurassic Park este rex a ver cómo era para quitar la inter ahí con el tap supendo hola rex ¿quieres un saludo? ¿eh? ¿quieres saludar a la gente? ¿no? ¿prefieres rascarte la entrepierna? esto siempre es más más agradable ¿no? a ver quiero verte la cara un poco compañero uh a ver un poco de distancia espérate acabo de ver el rex invisible oh tan 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 ah bueno eso es sonido de alienígenas ¿no? míralo se está ahí se está ahí a ver que os quiero hacer una captura bueno así no porque así está la gente por en medio y molesta pero uy 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 casi casi les pillo a los dos compañero ¿qué te pasa? ¿estás aquí? ¿estás enfadado? ¿o qué? a ver que te mire yo si está de puta madre está genial está fantástico fantásticamente creo que es el animal más grande que tengo en el ahora mismo y se dedica a gritar y ya está es lo único que hace es ahí grita 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 para mí ahí está cómete al jardinero cómetelo y su compañera la invisible yo es que me parto ¿cómo? que tengo menos de de dos mil en el en el banco ya me estoy quedando pobre ¿veis? ya me estoy quedando pobre en fin pues eso es el fin del parque llego a cinco estrellas otra vez el invierno me caché se la más alada pero si fue ayer si fue hace un segundo el invierno este juego me está me está obligando a que deje de jugar ya ves que se me está quedando la cara después de haber visto ya un poco más o menos todo ya tengo una imagen más o menos clara del juego quizá en el futuro es eso quizá quizás suba el de el 2 el wildlife park 2 ¿no? porque ese no lo he probado y dicen que que está mejor en muchos aspectos y quiero quiero verlo por mí mismo ¿no? y si tiene más contenido y es más jugable pues la verdad es que este lo disfrutaba por lo gráfico porque es bastante bonito entre comillas ¿no? pero fijaos que mal va o sea va fatal va fatal va como el 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 hortillo y los velociraptores voy a poner un primer plano de ellos porque apenas los llegué a mostrar a los pobres ¿sabéis? creo que si lo mostré un poco pero madre mía el lag no es cosa vuestra es cosa mía bueno mía del juego más bien porque yo tengo un ordenador capaz de mover esto y cosas mejores pero míralo 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 raptores ahí los velociraptores un buen puñado ¿eh? el tío este le da igual lo tiene en la entrepierna y se la pela fantástico y fabuloso ¿qué más? ¿qué más? los leopardos los leopardos lo están llevando muy bien lo llevan muy bien los leopardos y estos no se overreproducen o sea no se no les pasa como los leones que hay 50 millones en poco rato y tengo que venderlos estos no he tenido que vender leopardos ni una sola vez para que se reproducen más lentamente en el juego claro luego es el elefante albino lo cual no parece haber dado tan buenos resultados no sé y lo de la tarea al final es que no eran tareas individuales que eran una una sola tarea las tres juntas eran o completas las tres o no tienes la recompensa por eso no podía recibir la recompensa porque eran subtareas de la misma tarea así que ahí está la explicación pero veis estaba mal representado yo creo que esto de aquí muestra las subtareas y esto primero muestra las tareas porque esto tiene como un recuadro blanco que está arriba del todo y este que muestra los dos que están por debajo así que son como subtareas ¿no? only secondary task y eso only mine task ¿veis como es eso? pero yo dejaba esto activado y no me aparecía la misión conjunto ¿no? en fin que no no creo que esté del todo bien bien hecho esto ¿y los leones qué? ¿cómo lo llaman los leones? pues nuevamente vamos a tener que venderlos unos cuantos el albino me da un montón por el albino me da de menos 1800 tengo menos 700 fijaos que bien pero claro esto no es plan o sea no dependes del de vender animales dependes de que vaya bien el zoo y bien bien lo que es bien no va ya os lo digo animales invisibles por doquier un rendimiento pésimo sin justificación pero bueno bueno al menos he salido de la bancarrota lo que no entiendo es como tengo cinco estrellas y tengo la barra llena además o sea eso es algo que no no me cabe en la cabeza ¿sabéis? no me cabe en la cabezota y bueno a ver voy a repasar un poco los animales que había disponibles así además vosotros lo sabéis que teníamos aquí por aquí abajo del todo tigres albinos también estegosaurios los triceratops que hayamos hablado rinocerontes rinocerontes albinos anquilosaurios parasaurolophus mamuts gorilas pandas ultraraptores que es la versión muy grande del velociraptor pachycephalosaurus más leopardos la foquita esta el leopardo el león marino hipopótamos y bueno lo demás ya 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 lo hemos visto bastante hipopótamo y muchos animales de de la sabana africana así nada chicos vamos a hacer oh oh este solo aparece cuando come se glitchea o algo y y se hace visible tíos todo super raro en este juego en fin chicos vamos a dejarlo aquí en principio voy a dejar de subir si realmente hay suficiente mucho apoyo mucho apoyo en este vídeo muchos likes como para decir bueno 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 la gente quiere que siga a pesar de que esto vaya tan mal queréis que siga o a lo mejor queréis que empiece un parque desde cero en un sitio en el que no nieve intentar hacerlo mejor decídmelo dejádmelo en comentarios vale si sigue sigue bells pero empieza un parque nuevo o sigue bells pero continúa con este parque vale hácedmelo saber si realmente hay suficiente gente mucha gente pues lo haré si no no porque ya me estoy cansando yo también obviamente lo malo empieza a sobreponerse por encima de lo bueno y cuando ya no disfruto algo es como que no tiene tanto sentido subirlo así que nada chicos muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós un saludo a todos un saludo a todos